El escote en su espalda quitaba justo a la gloria Una lágrima de ella rodaba en su mejilla Mientras el retrovisor decía de qué pantorrillas Llovió un poco más Eran las diez con cuarenta y saqueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saqué un cigarro, algo extraño, besos que te dan risa Me ofreció fuego deprisa Y me temblaba la mano Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Hizo en el pelo una cola Vimos al bar donde estaba Contamos precisamente, le abrazaba una chica Mira si es grande el destino, esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Le pregunté La vi abrazando y besando a una humilde muchacha El de clase muy sencilla Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo dobla en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si va a estar con resumir Que le besé hasta la sombra Y un poco más Como se sufran volados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo dobla en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si va a estar con resumir Que le besé hasta la sombra Y un poco más Que lo que hace un taxista seduciendo a la vida Que lo que hace un taxista en frente de un caballero Que lo que hace un taxista con su sueño y esmero Le pregunté Desde aquella noche los juegan engañados Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar Que lo que hace un taxista con su sueño ¿Por qué le dijo que era un taxista con su sueño?